10.000 pesos por mochadura Se vende con hombre y todo 10.000 pesos por mochadura Matías, acá tenés Matías Matías No, no, ya tengo Hace rato, ya ando trabajando ¿No? Seguimos Por la olla Necesito 1.000 pesos ¿Hay 1.000 pesos por la olla? ¿No? Seguimos En los de 521 son las dos campanitas que tengo acá Por estas dos Necesito 6.000 pesos 6.000 pesos por las dos campanas Por las que siguen que también son dos campanas Estas dos Necesito 16.000 8.000 pesos por cada campana Y después tengo 8 campanas De 6.000 pesos cada una Están todas reparadas El 522 es el rollo de alambre que tengo allá El tejido El tejido El tejido El tejido El tejido que está congada arriba 800 La puerta de madera que tengo acá Hay 500 pesos 500 pesos hay por la puerta de madera El 524 es la otra ventana que tengo acá De color blanco Hay 800 pesos Tengo 500 pesos Los de 524 500 a la una 500 a las dos 500 a las tres Vendido Rey Víctor 1.000 pesos por el mata insecto Que tenemos colgado ¿No? El Moisés Con pie Hay 700 pesos Gracias 700 pesos por el Moisés Hago este Lotecito y corto 12 Hoy he venido al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No lo quiere despachar Porque de usted le han contado Que es un abandonado Y anda sin trabajar Sírvame un vino Che bolichero Sírvame un vino Haga el favor Que tengo el amor Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Música 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 Hoy he venido al boliche para tomar y...